Profesor Escobar, como usted lo ha señalado, estamos en directo desde el Centro Regional Universitario donde han llegado los diferentes líderes de estas agrupaciones para evaluar la situación que se vivió hoy en la provincia de Colón con este llamado a paro. Por aquí nos acompaña Edgardo Boitier. Boitier, para que nos des un breve resumen de lo que ha sido esta paralización en la provincia de Colón. ¿Cuántas personas están detenidas, buses removidos? Bienvenido a Telemetro Report. Gracias. Permíteme saludar a todo el pueblo panameño. Saludos a ti, José. Bueno, en efecto, hoy ha sido el primer día del paro general provincial convocado por una diversidad de organizaciones de transporte, sindicalistas, de estudiantes, desempleados, comunitarias, asociacionales, profesionales y demás. Y nuestra apreciación objetiva es que el paro ha sido contundente, el paro ha sido exitoso, pues ciertamente se ha cumplido con la cualidad provincial. Costa arriba, costa abajo, el distrito de Colón, todo paralizado, demostrándole al gobierno nacional la unidad del pueblo colonense para que se resuelvan nuestros problemas. Pero además también, no solamente para que el presidente cumpla las promesas, sino para que también se atienda lo relacionado con el alto costo de la vida que afecta no solamente a los colonenses, sino que afecta a todo el pueblo panameño. Y por ello estamos llamando a la constitución de un frente único nacional contra el alto costo de la vida para que el gobierno preste atención a esto. Hoy, Tierra, muchos padres de familia están viendo Telemetro y quieren saber si este paro continúa por las próximas 24 horas. Bueno, te comento que ahora mismo estamos deliberando. Ya hay una propuesta, única propuesta, prácticamente secundada, y va a ser aprobada unánimemente por todos los gremios que estamos acá. Y cuál es la decisión, prolongar por 24 horas más prorrogable el paro general provincial. Por tanto, invitamos a todo el pueblo colonense, invitamos a todos los padres de familia, primero el pueblo colonense a apoyar y a concentrarnos mañana desde muy temprano en los cuatro altos. Exhortamos a todos los padres de familia, bueno, tocará, aquí están los dirigentes de educadores, pues, ¿verdad?, todos los padres de familia que se abstengan de enviar a sus hijos a clase, pues este paro sigue hasta que el gobierno, por un lado... ¿Han tenido comunicación? Ninguna comunicación. Vamos a reiterar, el presidente de la República que debió dar respuesta a lo que ha traído es represión y bombas lacrimógenas. ¿Creen que con eso nos van a intimidar? No conocen a este pueblo. Este pueblo va a luchar hasta que se le dé respuesta. Bueno, es parte de lo que está sucediendo desde el centro regional universitario donde ya está esta propuesta de extender por 24 horas más este paro provincial en la provincia de Colón. Es parte de la información. Nosotros permanecemos en este lugar. Regreso con ustedes a los estudios.